AMC Televisión Taltal presenta Micronoticias Comunales en Canal 98, TV Cable y Taltal. Diversas actividades realizó la ilustre Municipalidad de Taltal en el marco de la celebración del mes del adulto mayor. Estas comenzaron con un conversatorio en el cual participaron cerca de 15 adultos mayores. A través del diálogo y antiguos objetos recordaron su pasado como habitantes de nuestra comuna. Para dar continuidad a la actividad del martes 25, los adultos mayores realizaron una caminata patrimonial, la que se inició en la Plaza de la Cultura Miguel Peña y contempló varios puntos de detención. En estos, los adultos mayores contribuyeron con supivencias y recuerdos sobre la escuela industrial, el aluvión de 1940, los baños municipales, el restaurante Mar y Tierra, entre otros. El recorrido culminó en el estadio techado donde realizaron una serie de ejercicios para apoyar y promover el autocuidado. La oficina de contabilidad era el económico y era muy bonito, acá se hacían las exposiciones preciosas. Mi abuelo tenía a cargo el taller de Forja, donde trabajaban con puro fierro, hacían mesas, planchas, de todo. Muy lindo. Hacíamos una cadena y usted la tenía sobre esa cintura. Se la colocaba aquí en la cintura. Mujeres de ñeques, entonces, esfuerzo. Todas las que están acá. Todo fácil. Yo creo que todas nosotras que teníamos mal hecho, yo tuve 8 hijos. Y así, guantones, pasamos a la comisaría. Porque antes no había pañales y chavales. Claro. Claro. Puro bambino y Matías Flanera, maestro maestro maestro. Me explica todo un esfuerzo en la crianza. Sí. Bueno, vamos a continuar con este caminato de trimemorial. Vamos a seguir. Finalmente, en la culminación de la del mes del adulto mayor, en el estadio techado, se realizó la gran fiesta de términos de las actividades, a la cual asistieron cerca de 150 abuelitos que disfrutaron de un grato momento. La actividad contó con la presencia del alcalde de la comuna, Sergio Orellana Montejo, y su esposa, quienes compartieron con los festejados en su día. Los asistentes a la velada disfrutaron de un gran espectáculo organizado por la ilustre municipalidad de Taltal, donde los artistas locales fueron los encargados de alegrar la soleada tarde de Taltalina. Por su parte, la primera autoridad comunal felicitó y saludó a todos los adultos mayores que asistieron a esta actividad. La ciudad de Taltalina, el presidente de Taltalina, el presidente de Taltalina, el presidente de Taltalina, el Anruz de República. Y ahora, desde first- first-year-oldville, el Tous-Hiibarril штur, el elección de TGod tiene el general que la elección decida es para los Congressionales, el preparation del ين he realizado a la iglesia de AMRI, y también el Quiero agradecerles muy fuertemente a todos ustedes porque de verdad cuando uno visualiza que son mucho más responsables que los jóvenes que tienen un compromiso cívico con el país, con la ciudad, creo que eso lo hace mucho más potente a ustedes, a pesar de que ya estamos medianamente en una edad muy avanzada, pero que de una u otra manera somos responsables de lo que hacemos hoy día, a la juventud le cuesta mucho hacerse responsables de cosas que son importantes como elegir a un alcalde de una comuna. Creo que hoy día fue muy fuerte lo de ustedes, de verdad me siento emocionado de que ustedes hayan cumplido el más alto porcentaje en la comuna de importación y creo que eso lo fortalece mucho porque hay que seguir trabajando no solamente por ustedes de la tercera edad, sino que por todo lo que viene para esta hermosa comunidad que está hoy día, creemos que estamos trabajando fuertemente en desarrollos tan importantes como especialmente el mar, el mar que lo hemos dado abandonado por mucho tiempo y que tenemos una tremenda costa donde podemos ser cada día más productiva, cada día más económica y cada día más beneficiosa para nuestra comuna. Así que quiero que festejen este día, el día de ustedes, yo de verdad quiero aprovechar a trabajar, mucho trabajo también, sigue lo mismo el municipio, no se ha terminado nunca, pero ahí está, el corazón puerto para trabajar por tantas, Sergio Orellana no está acabado, Sergio Orellana no miente, siempre está con la verdad, Sergio Orellana es una persona honesta, una persona muy humilde y también muy trabajadora, así que bajo todo ese contexto quiero decirles muchas, muchas gracias. Y como no podía faltar en esta celebración, se eligió al rey y la reina de las actividades, coronando en esta oportunidad a la señora Alejandra Pardo y al señor Ramón Quintana, quienes se representaron a la comuna de Taltal en la Feria Interactiva del Adulto Mayor, la cual se realizó en Antofagasta, ocupando el segundo lugar Alejandrina Pardo, siendo pirreina de las actividades a nivel regional. La ilustre Municipalidad de Taltal de esta manera apoyó el envejecimiento activo de nuestros adultos mayores. Esta fue una de las actividades realizadas en el mes de octubre, con motivo de celebrarse el mes del adulto mayor. Micronoticias de AMC Televisión Taltal es un proyecto financiado por la Secretaría Ministerial de Gobierno. Yo me siento muy feliz de haber tenido este triunfo y representar a todos mis compañeros de mi adulto mayor, de CUCA los Núñez, y muy en especial representando a todo Taltal. Que agradecía a mi alcalde, a todos por preocuparse del adulto mayor, porque ahora lo están más en cuenta. antes éramos como un despojo y ahora somos los adultos mayores antes éramos los simples abuelitos ¿Cómo va a ser la representación de Tartana Antofagasta? ¿Tiene que viajar luego? Estaríamos viajando para el 9, es la filial y espero dejar muy bien puesto de altar que ojalá Dios quiera me pueda traer la corona que voy con todo mi cariño y con todo mi amor lo voy a poner para todo mi altar completo la oficina de Costa Rica es de transporte y era muy bonito allá se hacía la exposición especial y abuelo tenía allá en Puerto Peque en Puerto donde estaba el mazo tiene la cadena y la cadena que era todo lo que yo le dije mujeres de ñeque entonces, esfuerzo todas las que están acá que está todo fácil yo creo que todas nosotras tenemos más de 8 hijos yo tuve 8 hijos y así cuatro años pasamos a la comisaría porque este no había españoles y chabres claro Bambino y Matías Flanera explica todo un esfuerzo en la crianza bueno, vamos a continuar con nuestra caminata patrimonial y así cuatro años